Para todos los gran colombianos que quieren montar empresa, el profesor Carlos Alberto Almanza nos da unos tips de emprendimiento. El primero es que debes identificar cuál es el bien, sea un producto o servicio que quieres ofrecer. Es decir, identificar sus características, sus elementos, la presentación, la forma como lo piensas llevar al cliente. El segundo elemento es identificar a ese cliente, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus frecuencias de compra, cuáles son esas características que lo identifican que en realidad pueda adquirir tu producto o tu servicio. El tercer elemento es identificar esos proveedores que van a hacerte la vida fácil al momento de adquirir materias primas, que te las van a tener en tiempo, calidad, pertinencia y que puedan hacer que desarrolles un producto de calidad. El cuarto elemento es identificar cómo hacer llegar este producto o el bien o el servicio a los clientes, es decir, toda la logística. Si logramos integrar estos cuatro elementos a partir de la generación de un valor agregado, seguramente podremos poner en marcha cualquier idea de negocio. Con estos simples pasos es muy fácil montar empresa, solo tienes que tener ganas, disposición, energía y querer ser tu propio jefe.